Finalizamos esta conferencia de prensa con la presencia del profesor Hernandari Herrera, pregunta Carlos Gamboa recién en televisión Carlos Profe, ¿cómo está? Felicidades por estar ahora en estos cuadrangulares le gusta el grupo, sentimos que al equipo en general le gusta este grupo porque los otros también pueden ser ofensivos y Nacional ha tenido problemas por lo general con los equipos que se han encerrado más, es decir, les van a permitir jugar, pero los otros equipos también miran que Nacional permitirá jugar ¿Ustedes cómo analizan el panorama con estos tres equipos que llegan a su cuadrangular? Bueno, buenas tardes Carlos y a todos a ver, es un cuadrangular donde hay un grupo muy parejo todos, donde vemos a millonarios que juegan bien Junior, tiene una nómina muy buena Bucaramanga hizo mucho mérito para llegar donde está y nosotros nosotros pues estamos jugando bien tenemos un buen grupo y vamos a competir vamos a competir Ustedes saben que Nacional siempre tiene la la meta donde llegue tiene que buscar clasificar y eso lo vamos a intentar nosotros y lo vamos a llevar a cabo para buscar ese primer lugar Profe, buenas tardes Diego Sandoval de Teleantioquia Deportes la primera pregunta cree que la Di Mayor se puede sostener en la decisión de la sanción a la Plaza de Barranquilla para el partido inicial de esos cuadrangulares de que Junior juegue sin público justamente el partido antratético nacional y segundo cómo evitar que la presión de buscar un título después de tantos años para un club como antratético nacional no le cueste y no le pese en esta fase definitiva muy buenas tardes no lo de la hinchada de Junior yo creo que ellos tienen que solucionar sus problemas allá ¿cierto? nosotros tenemos nosotros hemos convencido de que Nacional tiene que jugar con público o sin público Nacional está acostumbrado a jugar en las dos facetas ¿cierto? entonces ya esos sí los solucionan son los directivos y lo que pasó con Junior la otra nosotros nosotros no estamos tan o sea sí tenemos la obligación de buscar el título tenemos un equipo que está comprometido o sea un grupo que está comprometido tenemos unos directivos comprometidos o sea todos tenemos estamos muy unidos y vamos a luchar por eso yo no le puedo prometer a nadie que va a ser campeón el título el primer lugar si lo vamos a luchar porque tengo tenemos un equipo muy que está compitiendo y que va a competir de acá en adelante ya lo que lo que pasó atrás ya lo yo creo que ya hoy nos reunimos ya vamos para adelante por eso a todo el mundo a todos los directivos toda la gente que está alrededor de Nacional estamos todos positivos para para buscar el título Fernando muy buenas tardes Johnny San Pedro de la tertulia de la Tertulia de Nacional Espación ya hablo de los rivales del grupo pero quería preguntarle por el fixture del grupo cómo lo analiza cómo lo recibe porque empieza en Barranquilla luego viene Millonarios doble enfrentamiento aquí con Bucaramanga y una quinta fecha crucial donde seguramente tendrá que tener ventaja sobre Millonarios que es quien tiene el punto invisible en estos momentos muchas gracias no a ver o sea para buscar en primer lugar hay que ir a jugar a Barranquilla hay que ir a jugar a Bogotá hay que ir a jugar a Bucaramanga el calendario el calendario que nos corresponde a nosotros es paso a paso ahora vamos a Barranquilla tenemos que ir a hacer un buen partido y ganar o sea ganar o podemos ir a empatar también o sea no necesariamente tenemos que ganar todos nosotros o sea depende del rival son fuertes nosotros también somos fuertes entonces Junior también tiene que salir lo que usted dijo ahora Junior es un equipo que también sale a atacar nosotros también salimos a atacar hay una un partido parejo va a ser y bueno entonces ya lo otro sí nosotros o sea tenemos un grupo difícil complicado parejo cierto parejo y todos van a tener méritos de de buscar su título nosotros vamos a buscar el título nosotros y tenemos con que buscarlo también buenas tardes profesor Hernán Darío Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red profesor ya es borrón y cuenta nueva es un nuevo una nueva fase de torneo pero que han venido trabajando para mejorar ese ataque la contundencia porque bueno vinieron de de cinco partidos donde apenas un gol marcaron y esto va a ser clave para para los para el torneo ser un equipo más contundente gracias a ver Juan Camilo buenas tardes nosotros sí nos ha faltado el gol pero tenemos con que hacerlo se ha trabajado yo le digo ahora ahora es una un torneo nuevo para nosotros el cuadrangular la mayoría empezamos casi de cero y ahí pues vamos a Dios quiera que hagamos esos goles que nos hicieron faltas en los anteriores partidos se ha estado trabajando en semana estos días que me faltan desde enfrentar al junior vamos a hacer una insistencia en la parte ofensiva a ver si mejoramos los goles que es lo que necesitamos de acá en adelante profesora Hernández Herrera buenas tardes Néstor Restrepo de la bitácora verdolaga profe que valiente está trabajando usted para mejorar todo este aspecto defensivo o sea los tiros libres que hace rato no se hace un gol de tiro libre la media distancia se está trabajando esa alternativa a ver Néstor nosotros lo trabajamos todos los días ellos los jugadores terminan su entreno y se quedan rematando al arco y la meten pero en los partidos son diferentes las cosas o sea ya en el desarrollo del encuentro ellos toman las decisiones pero acá si se trabaja mucho lo que es la definición un abrazo Hernán Darío yo quiero preguntarte por qué por qué en las últimas cinco fechas el equipo no mejoró su propuesta futbolística y de acuerdo con ese diagnóstico qué estás haciendo o en qué vas a enfatizar para tratar de que la de que el juego y el resultado sea mejor que las últimas cinco jornadas Mauricio buenas tardes a ver nosotros nosotros las últimas cinco fechas tuvimos muchas variantes muchas muchas tenemos que mirar todos los lugares que teníamos para entrar bien a los cuadrangulares entonces nosotros a veces teníamos amarillas teníamos que mirar las amarillas también y ahí viene un poquito de el bajón ¿no? ahora ya tengo todo el equipo disponible tengo todos los jugadores ya aptos para jugar menos uno pues que sí estamos esperando a ver que me vende alta el médico y ya de acá en adelante ya es mirar mirar ya lo que ya se fueron este esto ya esta clasificación ya se fue y ahora vienen los cuadrangulares Profe buenas tardes Jamie Sierra del diario Profe preguntarle primero por ese once titular usted hace quince veinte días nos dijo que usted ya tenía clara la alineación de para los cuadrangulares hoy piensa lo mismo o la competencia le ha ido enseñando otras cosas y de pronto puede variar y por otro lado cuáles son los planes con Felipe Aguilar que lo vimos como novedad en la en la práctica Profe lo tendrá disponible o lo llevará con calma cuéntenos un poco el tema Aguilar gracias a ver lo de lo del once ideal no hay estoy en eso en eso creo que tengo tengo veinticinco jugadores ya pues de ahora en adelante ya viene todo es competitivo ya veré con mi cuerpo técnico los once que van a ser inicialistas en Barranquilla y ya mirar eso o sea si pues yo ya más o menos visualizamos lo que va a ser el partido Barranquilla y ahí vamos a sacar los once y lo de lo de lo de Aguilar Felipe Aguilar estamos en eso a ver si lo tenemos por ejemplo para los próximos partidos a ver si ya lo tenemos disponible eh Valdomero eh y Tomás Ángel tienen una fatiga muscular están en un trabajo diferenciado con nuestro preparador físico y ya los médicos lo evaluar evaluar mañana y ya me imagino que van a estar disponible para lo que viene hola profe que tal José Luis Alarcón de ESPN profe en algún momento también se supo o se dijo no saliendo tanto de la pregunta que mi compañera Jamie le hacía de que Nacional en casa jugaba siempre con el 4-1-4-1 y lo experimentó incluso en los partidos que usted tuvo la oportunidad de dirigir ahora la pregunta es jugando con rivales como millonarios como junior uno con un trabajo tan amplio de fondo el otro con una nómina también tan grande se podría seguir confiando o estableciendo ese modelo 4-1-4-1 jugando en condición de visitante profe a ver no pues nosotros tenemos esa estructura cierto la tenemos eh vamos a Barranquilla la puedo usar cierto la puedo y o no sé de pronto o no sé si de pronto hago otra variante si me entiendes todavía me faltan varios días de trabajo para ver cómo voy a enfrentar este junior un junior que juega bien juega bien pero ellos también tienen que mirar que nosotros también tenemos jugadores para contrarrestar los hechos profe buenas tardes johnny gutiérrez de rcn radio muy cercana yo creo la inquietud qué conclusiones le dejaron estos cinco partidos con variantes que usted tuvo dentro de la cancha con nombres es pensar ya en cuadrangulares jugársela con la idea con la que usted venía jugando en el todos contra todos que los hizo fuertes o el mirar ya según el rival y cambiar modelos de juego jugadores nombres qué pasa por su cabeza pensando en esos cuadrangulares yo no voy a cambiar la estructura mía o sea la mía lo que yo me gusta a mí en el transcurso de este torneo hice hice varias cierto a veces hubo el 1 4 2 4 2 1 3 cierto a veces hice el 4 4 2 el último partido hice 4 4 2 el 1 4 4 2 cierto hecho el 1 4 1 4 1 todo depende del rival y en el desarrollo del encuentro lo puedo modificar puedo hacer mañana con Junior puedo hacer un 4 5 1 no supongamos pero yo no me lo voy a esconder a Junior o sea si Junior es un gran equipo pero también nacional ahí yo no soy de hacer dos líneas de 5 o hace o que amene 5 5 no yo voy a atacar también a hacer la propuesta que es de nacional termina la conferencia de prensa de atlético nacional agradecemos la presencia del profesor Hernán Darío Herrera buenas tardes para todos gracias por ver el video chau Gracias.